...estado pasando en los últimos 23 años en este país, ningún presidente ha tenido tanto dinero como ha tenido este gobierno y ningún presidente ha mantenido a su pueblo tan muerto de hambre como este gobierno. ¿Cuánto podemos vivir así? Y me complace que por primera vez en toda nuestra gira, desde que empezamos a trabajar en esta campaña, encuentro a una candidata mujer. ¡Primera perna! ¡Es una perna, perna, es una joya! ¡Felicitaciones! Porque muy poquitas mujeres se atraen a tomarse la responsabilidad de agarrar una alcaldía. Y menos en un municipio tan lleno de complejidades. Aquí no hay mercado, ¿ves de usted? ¿No hay mercado? ¿No hay parque? ¿No hay qué? ¡No hay parque! ¡No hay salón municipal! ¡No hay salón municipal! ¿Pero saben qué sí tenía? ¡Escuicla! Una autopista. Una autopista que cobraban a todos los que la usaban por 25 años. Para eso sí tenía dinero el gobierno. Para hacerle un mercado al puerto de San José, un salón para las fiestas. O para los santos, un parque, para que vayan a disfrutar con sus niños y sus niñas. Para eso no alcanza el dinero. Pero para construirle una autopista con un préstamo a una empresa mexicana que se llevó 2.182 millones de quetzales en 25 años. Para eso sí alcanza el dinero. ¿Saben cuánto le quedó al país? Ni siquiera es Cuicla porque a todo Guatemala le quedó 21 millones de quetzales. ¡Hagan la diferencia! 2.182 millones se llevó a una empresa por 25 años y ustedes estuvieron pagando peaje hasta las motos. Pagaban 7 quetzales y a Guatemala le quedaron 21 millones de quetzales. Guatemala recibió 21 millones en 25 años y gastó 334 millones de quetzales. ¿Les parece que ese es un negocio para el país? ¡No! No es un buen negocio. Sobre todo cuando sabemos que Escuicla no tiene un buen hospital. Se inunda cada vez que llueve esa emergencia. ¿Y cuántos diputados tenemos aquí denunciando eso? Uno. Gustavo Cruz se llama, que no está ahora aquí con nosotros, pero está acompañándome a mí en lista nacional y está trabajando con todos los fiscales del país, capacitándolos, de los fiscales del Partido Viva para que no nos roben que un voto el 25 de junio. Porque eso es lo que quieren hacer también. Por eso cuando ustedes ven las encuestas no encuentran a Viva. Y esta democracia nuestra, que hoy también dio muestras de que está golpeada, está dejando a candidatos a presidentes, candidatos a presidenta, candidatos a diputados fuera de las papeletas, porque este sistema corrupto no quiere que nadie llegue a quitarlos, no quiere que nadie llegue a relevarlos. Están muy cómodos al fondo, como están ahorita. Con esos diputados oficialistas en el Congreso de la República, con esos alcaldes que se vendieron al poder con tal de seguir gobernándonos. Y ahí está el ejemplo. El presidente Alfonso Porquillo tiene tres elecciones de estar peleando por recuperar sus derechos ciudadanos, de elegir y ser electo, y no lo inscriben. No lo inscriben ni para diputado, porque si lo inscribieran para presidente, ganarían las elecciones en primera vuelta. En primera vuelta. Pero la Constitución, la Constitución le prohíbe, prohíbe la reelección a presidentes, pero él tiene derecho a ser diputado. El presidente Porquillo ya pagó por sus errores y bien caro, pero por sus aciertos, que son más. Ustedes lo recuerdan, ustedes lo respetan, ustedes cuando lo ven, le dan un abrazo, se toman una foto, las señoras se emocionan, y yo ya no me pongo celosa. Y yo les digo siempre, una foto con Porquillo, un voto para Castillo. Una foto con Porquillo, un voto para Perla. Una foto con Porquillo, y un voto para mí. Eso estamos haciendo por todo el país, hablándoles de frente, hablándoles con la verdad, diciéndoles que hay alternativas, que hay casi 30 partidos, pero solamente hay una opción. La opción que dirige, que asesora el presidente Alfonso Porquillo, que no los defraudó antes, no los va a defraudar ahora. Y no lo quieren inscribir. No quieren ni siquiera que aparezca en una foto. Aquí no tenemos fotos del presidente Porquillo. Pero donde vamos, los candidatos ponen fotos de él. Quieren que estén los volantes. Quieren que la gente tenga por lo menos un poquito, un pequeñito recuerdo del presidente Porquillo. Y aún así, no nos van a callar. Así estamos. Así estamos. De la mano con el pueblo. Y yo he sido una diputada de oposición. He sido una diputada que desde que tomé posesión, el partido que me postuló me expulsó el primer día porque no quise apoyar a ese presidente del Congreso que estuvo dos años ahí hartándose de dinero, endeudando al país y la gente cada día más pobre. Me expulsaron. Me he sido diputada de oposición de las únicas que he fiscalizado. Fui la única que vino a esta autopista y le exigió al gobierno que ya no la dé gratis a nadie. Que no le cobre viaje a la gente porque no hay trabajo. No hay ni para comer. No hay ni para las medicinas. No hay atención. No hay escritorios en las escuelas. No hay nada. No hay una ambulancia. Ahora andan ahí ofreciendo todos los candidatos a presidente. Ahora dicen hasta los candidatos a presidentas que si ustedes les ganan las fotos, están más jóvenes. La magia de la tecnología. A ver si cuando vengan aquí las van a reconocer. Bien jóvenes vienen ahora. Si pues, si pasaron encerrados en la pandemia mientras sus diputados votaban a favor del endeudamiento del país por más de 30 mil millones de quetzales. 6 mil millones de quetzales le aprobamos nosotros al Ministerio de Desarrollo Social para que le dieran 3 mil quetzales al mes. 3 mil quetzales al mes. Bono familia se llamaba. Pero no sabemos ese bono a cuál familia fue enriquecer. Porque aquí no lo recibieron. Aprobamos al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Desarrollo Social también 750 millones de quetzales para que les trajeran víveres mientras los tenían encerrados. Les tenían que traer avena, maíz, arroz, frijol, aceite, pasta. ¿Qué les trajeron? Ahí deben estar en las bodegas de los alcaldes y los diputados oficialistas y ahorita que andan en campaña, sí les van a traer. Si anda una candidata diciendo que ahora la bolsa solidaria no va a ser así chiquita, sino que va a ser grandota. El quintal va a tener más libras que lo que tiene que tener un quintal con tal de ganar la presidencia esta vez. Y cuando se termine la bolsa de aceite, ¿qué vamos a comer? Nada. Ahora, ya basta de tanta mentira. Cuando les traigan esos víveres, recibanlos. Porque los compraron con dinero de ustedes. Con dinero de sus impuestos. Nadie regala nada. Con dinero de los impuestos. Cuando se toman una coquetola, pagan impuestos. Cuando se toman una cerveza, pagan impuestos. Ahora los traen y se ven muy venerosos, regalando láminas, regalando alimentos. Ahora sí están preocupadas por las medicinas, por los hospitales. ¿Y dónde estaban los años anteriores? ¿Y por qué permitieron que en el Congreso de la República no aprobaran decretos que en realidad le llegaran a la gente en forma de apoyos directos y de beneficios? ¡Tarde viene! ¡Tarde ya! Por eso el 25 de junio hay que castigarlos con el voto. Reciban lo que les traigan, pero el 25 de junio castíguenos con el voto. Y hoy hay que votar por el partido Viva, Vicián, con valores. Vamos a tener una alcaldesa mujer. Una alcaldesa. Hay que tener una mujer. Somos las que más nos empadronamos para votar. Aquí, si contamos, y si les pido que levanten la mano, hay más mujeres. Somos más mujeres. Siempre somos las que participamos más, las que luchamos más, las que nos levantamos más temprano. Ni comemos para que coma el hijo o la hija. Somos las que cuidamos a nuestros papás, a nuestros podientes. Somos las que andamos todo el día hasta el final de la noche. Y somos las últimas en irnos a acostar y ni siquiera nos preguntan si estamos bien. Ni siquiera nos ganan las gracias. Esa es la vida de las mujeres, de lucha, de trabajo, de falta de respeto. Siempre estamos peleando por todos como que no tuviéramos derecho. Y ahora tenemos derecho a tener una mujer que nos gobierne en el gobierno municipal. Y vamos a tener más diputados en el Congreso de la República, porque ahí voy a ser yo. Hoy voy a ser yo. Y hemos dado que soy una mujer valiente. Le acaban de preguntar en una entrevista, diputados, por qué tenemos que volver a votar por usted. Y le dije, porque soy valiente. Tenemos que valorarnos nosotras. Soy una mujer valiente que le voy a poner una denuncia al ministro de Salud, porque ha permitido toda la corrupción en el Ministerio de Salud. Y ahí están los puertos y centros de salud, que son unos cascaroles. No tienen nada. Uno se enferma y no hay nadie que lo atienda. No hay nadie que le dé ni siquiera un antibiótico. Y le voy a poner, junto con Gustavo Cruz, una denuncia al Ministerio Público. Ahí que lo investiguen. Y a fiscalizar el hospital de Chimantelango, porque se robaron prácticamente 68 millones de quesales en compras sobrevaloradas y fueron a comprar 7.3 millones de quesales en 84 millones para masajes. ¿Por qué esta gente tiene nada en el cerebro? Que piensa que cuando una mujer llega al hospital a tener un hijo, quiere que la sienta en un sillón para masajes. Si uno no quiere masaje. Y cuando lo quiere, lo pide. Y no cuesta 68 millones de quesales. Ahí está enjuiciado el viceministro de hospitales y en todos los hospitales de Chimantelango. Y también vio fiscalizar allá al hospital de Morales y Zaval. Acabo de ir al de Zacatepeque. Estaba en el San Juan de Dios. 51 millones de quesales se robaron en obra de remozamiento de los hospitales que no hicieron. Echen pluma y sumen. 68 millones en un hospital, 51 millones en otro. Pero ¿cuánto es? Todo eso se perdió. Y ustedes, ¿qué están haciendo aquí? Hay que salir a votar el 25 de junio indignados por esta corrupción. Por este sistema corrupto. Y por quienes nos representan. Si el alcalde actual representa esta corrupción, fuera. Si los diputados que se están eligiendo por el departamento de Cuicla representan y avalan esa corrupción, fuera. El 25 de junio. Y si los candidatos a presidentes, si las candidatas a presidentes han avaliado y han sido cómplices de este gobierno, tampoco voten por ellas. Cinco papeletas van a recibir. Cinco papeletas. Una blanca para el presidente. Ahí está nuestro candidato presidente Hernando Castillo, que va a estar por tío a su lado, de la mano trabajando juntos para este país. La papeletas del ERE para diputados por el distrito de Cuicla. Ahí va a estar Omer, que si no fiscaliza a él, yo lo voy a obligar a que venga a fiscalizar a Cuicla. ¡Tú ganas! Ahí va a estar en la papeleta rosa. Pilar. No. Perla. No le va a estar buscando ninguna Pilar, es Perla. Perla. ¡Qué amor, Perla! ¡Qué amor, Perla! ¡Qué amor, Perla! En la papeleta María, Parlamento Centroamericano, también bien representada por Rodrigo. ¿Dónde está Rodrigo? Por acá está Rodrigo. Y en la papeleta verde, si no está el presidente por mí o en Quinta Casillas, ahí vamos a estar Gustavo Cruz y Eva y por la talla, para representarnos con dignidad. ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video.